Una vez intenté fumar como a los 14 años, me acuerdo, en Guadalajara. Estabas experimentando. Le robé un cigarrillo a mi madre. ¡Sorry, ma! ¡Ma! No lo sabía. No escuches esto, ma. Oh, my gosh. Ahora te voy a ir a casa. ¡Mi hijo! Así que eras tú. Ya te escuché. Ladrón de cigarro. Y bueno, tenías 14 años, te robaste el cigarrillo. Sí. ¿Dónde fuiste a fumártelo? A la cocina. Ah, a la cocina de la casa. Sí, me esperé a que todo el mundo se fuera. Me quedé solo. Fui a la cocina, prendo el cigarro, ¿no? Y tenía 14 años. Y dije, bueno, pues vamos a ver de qué se trata esto. ¿Cuál es el choc? Pues ya prendo el cigarro. Para prenderlo, usé la estufa. Ay, entonces no te quemaste las pestañas. ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh, Omar! Antes no fuiste al boiler, porque ahí también explotas la casa. Fuiste a la estufa. Creo que sí me quemé las pestañas. ¿Que lo viste en una película o qué? Pues, ¿de dónde se acabó yo? No sé, nene. Oh, my gosh. Yo que se acabó 12 años. Pero qué bueno que fue la estufa y no el boiler. Porque ahí sí de ahí. Y le di la primera fumada. Y pues, bueno, no sabía yo lo que es fumar. Inhalar, exhalar. Inhalar, o sea, yo nomás... ¿Y ahora? Chupaba y aventaba, chupaba y aventaba. No los pulmones. No se te estancó. Pero en una de esas yo creo que sí el humo se me fue. Sí. Y me empecé como medio a ahogar, me acuerdo. Me puse así medio rojo. Y sí, sí, el sabor. Probé el... ¿La nicotina? El tabaco. El tabaco. Sí, el tabaco, ¿no? Como que se me quedó aquí en la garganta. ¿Cuáles eran faros? No, no. Mi madre fumaba de los lights. ¡El Q&A! Sí. ¿No del gallito? No, Argelia. Esos de menta, mentolados, no sé si se les llama. Wow, fancy. Sí, de los Marlboro. ¿Y esos son fuertes? Sí. En fin, sí, como que el humo se me quedó aquí en la garganta. ¿Te asustaste? El tabaco. No me asusté, pero no me gustó. Yeah. Me dio asco. ¡Qué bueno! Y jamás, jamás en la vida probé otro cigarro. Jamás en la vida. Fíjate que a mí me pasó exactamente como a ti. Yo no tenía 14, yo tenía como 19 años. En la universidad, tú sabes, uno experimenta cosas. ¿Cigarrito? Y en una fiestecita. ¿Te estaba acuerdo de los otros? No, cigarrillo, cigarrillo. Una amiga, no voy a decir su nombre. Porque en la universidad ya le metes otra cosita. No, no, eso no, eso no. No era un cigarrillo. Yo también, así como tú, la curiosidad. Bueno, vamos a ver qué tanto chao, porque toda gente fuma cigarrillos. Pero en la universidad todo el mundo fuma, ¿eh? Muchos, muchos. Pero me pasó lo que a ti. Y las amigas dos me dijeron cómo inhalar, exhalar y hacer el arito y jugar y todo con esos zumitos. Oh, come on, ya. A la primera ya eras experta. No, no. Me dijeron cómo. Hacía trucos. Miren, miren. Hacía trucos. Les voy a soplar un ocho. Ellas me decían, y yo la primera puff me andaba ahogando. Miren, miren. Oh, pues. Les voy a fumar, les voy a soplar los aros de las olimpiadas. No. Con colores y todo. A la primera inhalación me pasó lo que a ti, se me estancó el humo en la garganta y dije no más. Y primera y última. Y qué bueno, qué bueno, qué bueno. Miren, miren. Ay, yo más. Así se soplan los... Los Aniños de Saturno. No, no, no. Las letras de LMU. ¡Ah! No, qué bueno que lo intentamos y ahí quedó. Sí. Ahí. Vamos.